Cuarta etapa y final de la Vuelta Ciclista Andalucía, una cuarta etapa trepidante en su desarrollo y en su desenlace con un protagonista principal, señoras y señores, el caníbal español Alejandro Valverde, que ha vuelto a ganar la etapa y ha ganado la clasificación general, por tanto, segunda victoria final para Alejandro Valverde en la Vuelta Ciclista Andalucía. Estos son imágenes de la salida en la localidad de Lucena con mucha tradición ciclista, gran ambiente, mucho público en el control de firmas y una carrera por delante de 184 kilómetros de recorrido que iba a llevar a los corredores desde Lucena hasta la Axarquía y la Costa Malagueña, un etapón. El capitán José Antonio Montes es el jefe de seguridad vial de la Vuelta. Capitán, ¿en qué consiste el trabajo de este grupo de seguridad vial de la Vuelta? Buenos días. Nuestra misión es dar seguridad y protección a la Vuelta Ciclista y al resto de usuarios de la vía. Nuestro principal mérito, nuestra principal hazaña es desde la salida hasta la meta que no haya ningún incidente, sin novedad, como nosotros decimos en nuestro argot. ¿Cuántas personas compone la unidad? Pues compone la unidad 32 motoristas y 8 de logística. Quizá una etapa como la de hoy, con cinco puertos de montaña, ¿pueda ser más difícil de controlar la seguridad? Pues no, porque hay menos tráfico. Nosotros, la principal problemática es cuando hay mucha densidad de tráfico, porque tenemos que ir dejando limpia todo el itinerario y en los puertos, al haber menos tráfico, aunque a grosso modo la orografía es peor, pero a nosotros eso no nos supone un problema porque estamos acostumbrados a ello, a la seguridad. En dos palabras, impecable el trabajo de la Guardia Civil de Tráfico, al igual que de toda la organización de la Vuelta Ciclista Andalucía de Depor Inter, una vuelta por etapas que ya ha sido declarada alguna vez mejor prueba ciclista del mundo. Alejandro Valverde con las autoridades en el control de firmas de la localidad de Lucena. Hoy el tiempo, la climatología ha respetado a los corredores, el sol ha lucido conforme nos hemos acercado a la Axarquía y a la costa malagueña, y al menos en los primeros kilómetros la lluvia ha respetado, insistimos, y ha dejado a los corredores un día mucho más apacible que la jornada de ayer. En el kilómetro 33 de etapa se ha formado la escapada de la jornada. Solo dos corredores han formado parte de ella, dos valientes en el día de hoy, los holandeses, Steve Clement del Conjunto Blanco y Tom Dumoulin del Argos Simano. Los dos corredores se han marchado en solitario por delante en una etapa durísima, muy escarpada la orografía, subibajas, y seis puertos puntuables para el Gran Premio de la Montaña. Seis puertos que han sido durísimos y se han hecho más duros todavía por el ritmo de carrera. El primero, kilómetro 29 de etapa, el alto de la corcoya, de tercera categoría, en el descenso de ese alto de la corcoya, se ha formado la escapada del día. Ahí tienen a Jürgen Van den Broek, que se ha mostrado fortísimo durante toda la vuelta ciclista andalucía, y ha terminado finalmente segundo en la clasificación general a solo siete segundos del Kaiser del ciclismo mundial. Alejandro Valverde, que insistimos, ha logrado la victoria de etapa, la segunda victoria parcial en la vuelta a Andalucía. Y además se ha adjudicado la clasificación general. Segundo puerto, kilómetro 81 de carrera, puerto del Torcal. En Antequera, de primera categoría, el tercero también de primera categoría, el puerto de León. En el kilómetro 140, el alto de Comares, de tercera categoría, kilómetro 158 de etapa, el puerto de la Axarquía, en un terreno ya precioso. La puerta de la Axarquía, rincón de la victoria, donde ha terminado finalmente esta cuarta y última etapa. Y el último puerto de la jornada ha sido en el kilómetro 170, a solo 15 de meta, el puerto de La Pasa, de segunda categoría, los escapados. Ahí tienen a Tom Dumoulin, del conjunto Argos Shimano, que ha sido el compañero de ruta de fatigas, el socio perfecto de Steve Clement. Han llegado a gozar de una renta importante de kilómetros. Es un poco el guión establecido para este tipo de etapas. Y es muy difícil que los gallos, los galgos, los hombres más fuertes del pelotón, no tomasen luego la responsabilidad, porque la clasificación general estaba muy apretada. Y desde luego, fíjense la profundidad de campo, el plano precioso, muy bonito de cómo el pelotón avanza, comandado por los equipos importantes, en esa instantánea para la posteridad. A 50 de meta iba ya decreciendo la diferencia, y los corredores han sido capturados. Muy cerca de la meta, situada, insistimos, en el rincón de la victoria. Por detrás, atención al grupo que se iba a formar en cabeza, de 12 corredores, nada más ser engullida, ser merendada. Se ha puesto la mesa y el mantel, el pelotón ha cogido el cuchillo y el tenedor. ¡Zas! Merienda. Se han merendado los dos jugados, y se ha formado por delante. Fíjense cómo trabajaba el team Movistar de Alejandro Valverde. Un grupo de ilustres del pelotón, formado, insistimos, por los Movistar Valverde y el colombiano Quintana. De parte del blanco han entrado Hesing y Molema, que ha rodado de maravilla en esta vuelta. Jürgen Van den Broek, del conjunto Loto. Johnny Zaguirre, del Euskaltel. Armí, del conjunto Top Sport. Dani Navarro, del Coffee Dish. Fulsan, del Astana. Spilak, del Catiusa. Bar de Clare, del conjunto Loto. Y desde luego estaba ahí también David Rebelín. A los 42 años hoy ha sido tercero Rebelín en la línea de meta. Ha estado realmente espectacular David Rebelín, que ha dado un auténtico recital de ciclismo. Ya entregando la cuchara. La cucharita ya en la solapa, sabiendo que la aventura se iba a acabar. Ya ven como no ha lucido el sol durante la parte más escarpada de la carrera. Pero desde luego no ha caído el agua, que ayer dificultó tanto. El desarrollo de los corredores. Por detrás estaba cocinando la etapa. Todavía por delante soñaban con ese triunfo parcial. Pero lo importante venía por atrás, porque había 10 corredores en medio minuto. En la clasificación general. En la salida de Lucena, Alejandro Valverde decía que estaba con fuerzas. Que iba a defender a capa y espada el primer puesto en la clasificación general. Y lo ha hecho como un grande de la historia del ciclismo. Como un grande que es, no solo lo ha defendido, sino que ha ganado en la meta situada en el rincón de la victoria. Un Alejandro Valverde que es un auténtico fenómeno. Que pocas veces en la historia del ciclismo se puede ver un ciclista que sea tan bueno en las clásicas. Que sea tan bueno subiendo y que tenga esa punta de velocidad que le hace tan especial. Y al tercera victoria ya, en este año 2013, para Alejandro Valverde. Estamos hablando de un ciclista que ha sido cuarto en pruebas importantes. Ese es el momento, me estoy deteniendo en David Arroyo. Se tiene que bajar de la bicicleta. El líder del conjunto del Caja Rural que se ha caído. Parecía que podía continuar y finalmente David Arroyo ha dicho bye bye. A esta vuelta ciclista andalucía es el momento captado por Visuales 2000. Lamentándose David Arroyo que se ha dado un golpe tremendo. Y se ha tenido que subir en el coche de equipo el líder del conjunto del Caja Rural. Primera temporada. Con ese mayor David Arroyo. Uno de los momentos también de la jornada de hoy. El Caja Rural. Ahí tienen a los corredores. Al final han enganchado con el gran grupo. Momento del habituallamiento. Y los corredores en cabeza. Que seguían con su escapada, con su aventura en solitario. Hemos transitado hoy por la Andalucía profunda. Por la Sierra de Antequera. Por la Sierra de la Axarquía. Insistimos seis puertos de montaña. Una carrera durísima. No solo por el trazado en sí. Sino por el interés. Por la profesionalidad de los corredores. Que la han endurecido todavía más. Ahí tienen a Steve Clement. El conjunto blanco Pro Cycling. La Guardia Civil de Tráfico. Perfecto. Se lo verá en el frente. Alejandro Valverde que ha ganado cuatro etapas en el Tour de Francia. Siete etapas en la Vuelta Ciclista a España. Dos triunfos en la Lies. Bastón Lies. Un triunfo en la Flecha Balona. También la Dauphiné Liberé de 2008, de 2009. Innumerables triunfos y títulos para el caníbal español. No se cansa de ganar. 33 años cumplirá muy pronto el próximo 25 de abril. Metro 78, 61 kilos. Una máquina de ganar. Una máquina demoledora. Ahí tienen a Luis Ángel Maté. Que ha sido una de las sorpresas por no haberse metido. En el grupo de 12 elegidos final. Un Luis Ángel Maté que ha peleado durante toda la Vuelta. El malagueño de Marbella del grupo Cofidis. Que desde luego ha sido otro de los nombres propios en esta tiempagésima. Novena edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. A 50 de meta. Van pasando los corredores subados. Ese asfalto que se pega a la rueda. Que se pega a la bicicleta. Había que meter ahí los riñones. Ya con muchas dificultades. Sabedores de lo complicado, lo carísimo que iba a estar llegar en solitario. A la meta situada en el rincón de la victoria. La meta estaba a 13 kilómetros del último puerto. Pero al final se ha desencadenado la batalla. Por la parte trasera. Maté de nuevo. Ahí está Casco Amarillo. De Luis Ángel Maté comandando a un pelotón que tenía al Movistar en plenitud de facultades. El equipo de Alejandro Valverde. No solo Valverde ha respondido hoy a la gran batalla final. Sino que todo el Movistar ha estado a la altura de lo que se esperaba. Meta al volante. En esta última etapa de la Vuelta a Ciclista Andalucía. Recuerden 184 kilómetros de recorrido entre Lucena y el rincón de la victoria. Lucena que es un destino, ya sea salida o llegada habitual. La Vuelta a Ciclista Andalucía y el año que viene volverá a estar de nuevo en la Ruta Ciclista del Sol. A partir de ahí ya el Sol precisamente ya era protagonista cada vez más cerca del rincón de la victoria. Es la Puerta de la Axarquía. Una localidad situada a unos 13 kilómetros de Málaga. Con 9 kilómetros de playas vírgenes que desde ya están esperando a todos ustedes. Si no tienen planes, ahí tienen uno realmente bueno. Seguro que repiten el Movistar tomando la responsabilidad. Javier Moreno trabajando para su líder. Y Neiro Quintana ya lo tienen ahí. El colombiano que ha aguantado hasta el último momento. Aquí se va a formar ya la escapada definitiva. La que se ha merendado a los corredores. Se rompe la carrera. Ahí tienen a Alejandro Valverde aguantando perfectamente el tirón de Van den Broek. Los corredores importantes y esta escapada de 12 corredores. El primero fueron 9 y luego finalmente fueron 12. Este es Johnny Zaguirre que acelera, que aprieta, que se quiere marchar. Se marcha Izaguirre Leuskaltel que tenía la responsabilidad también de dejarse ver. En el día de hoy no hemos visto mucho a Leuskaltel. A Lobato. Lobato lo intentó en la llegada final. A Montilla. Esta es ya la recta de meta. A punto de llegar a esa última curva. Ya han sido neutralizados Johnny Zaguirre. Y ahí ven, colocado a Valverde. En cara, en tercera posición. En cara, la línea de meta. Y fíjense qué forma de progresar tan brutal. Enorme. Impresionante victoria para Valverde. Ha sido por un tubular, ¿eh? Enorme Alejandro Valverde que se ha impuesto en ese grupo de escapados a Bob Molema, a David Revelling. Sí, está claro. Bueno, yo creo que el equipo, pues eso, lleva toda la semana trabajando muy bien. Y, pues eso, lo primero era ganar la vuelta. Y luego, pues si se podía conseguir la victoria de etapa, pues para recompensa de gran trabajo del equipo, pues tenía que intentarlo. Y así ha sido. Lo he intentado a tope y gracias a ellos he podido conseguir otra victoria. Y al Catiusa, al Simon Spilak, que ha sido segundo. Ha estado a punto de ganar Simon Spilak en la carrera de hoy. Primero en la etapa, Valverde, segundo Spilak, tercero el italiano, David Revelling. Valverde muy contento en el podio. Era su día, ha defendido el liderato y además se ha adjudicado la victoria parcial de etapa. Clasificación general, segundo Van den Broeck, tercero Bob Molema. También brilla Molema con luz propia. Qué duda cabe en esta vuelta ciclista andalucía. Y este señor se llama Luis Ángel Maté. Tom Dumoulin, primero en la montaña, segundo Maté. Dumoulin que finalmente se ha llevado el gato al agua en el gran premio de la montaña. La general por puntos. Primero Valverde, segundo Jonathan Iber, dos triunfos de etapa. Tercero Bob Molema. Valverde, dos triunfos de etapa y fue segundo además en la meta de Ubrique. La combinada Van den Broeck, Molema y Bar de Kler, otro de los que han dado mucha guerra en esta vuelta ciclista andalucía. Metas volantes, primero Luis Mas del Burgos, segundo Tom Dumoulin, tercero Steve Clement, los escapados en el día de despedidas. De buenos deseos, de esperanzas para el futuro, para citarnos todos, con todos ustedes si les apetece el próximo año en la sexagésima edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. Primer español, se llama Alejandro y se apellida Valverde. Un crack a lomos de su cabalgadura de la bicicleta. El sol protagonista, en el rincón de la victoria, Javier Moreno, se ha impuesto finalmente la clasificación de primer andaluz. Del conjunto Movistar ha trabajado de Lulindo, brillante su trabajo, para el líder Alejandro Valverde. Por puntos, primero Movistar, segundo Loto, tercero Eus Caltel, la general por equipos. Hemos recibido la visita de Marina Bravo, la responsable de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, que ha estado presente en la meta del rincón de la victoria, acompañando a los corredores. Ahí la tienen, guapísima, vestida de rojo, Marina Bravo, de la Diputación Provincial de Málaga. Un día para la esperanza, un día para esperar que la próxima edición de la Vuelta sea al menos tan maravillosa lo deportivo como esta victoria para ese señor, Alejandro Valverde, un hombre de leyenda. Acabó la Vuelta ciclista a Andalucía, hasta el próximo año, le seguimos esperando en Andalucía.